Hace mucho que no traigo un vídeo de una aplicación típica para poder conseguir seguidores en Instagram. Esa típica aplicación en la que tú tienes que empezar a dar likes en publicaciones o seguir a la gente para conseguir puntos y luego posteriormente esos puntos canjearlo por seguidores. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a traer una aplicación que funciona bastante bien. Solamente quédate hasta el final del vídeo para saber paso a paso lo que tienes que hacer. Si una vez que has visto este vídeo te ha parecido interesante, te ha gustado y te ha funcionado, agradecería un montonazo que dejaras un like en este vídeo, te suscribirás si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. La aplicación que vamos a traer en el vídeo de hoy está bastante bien porque es la típica aplicación de intercambio de monedas. Nosotros vamos a conseguir X monedas para posteriormente pasarnos seguidores a nuestra cuenta. Ahora, para que esto te funcione a la perfección tienes que tener en cuenta una cosa y es que tu cuenta de Instagram tiene que ser sí o sí pública. No sirve con cuentas privadas. Ningún método para ganar seguidores en Instagram te sirve con cuentas privadas, ni orgánicos, ni con aplicaciones, ni con webs, ni comprando nada. Así que tenéis que tener la cuenta sí o sí pública. Y la segunda cosa que tenéis que tener, mucha gente acostumbrada a este canal ya sabe lo que voy a decir. Si eres una persona nueva, te lo explico muy rápido. Vas a necesitar una cuenta secundaria de Instagram. Si no sabes lo que es esto, vas a ir a Instagram y te vas a crear una nueva cuenta que tiene que tener foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Esto es obligatorio. Una vez que ya la tienes hecha, quédate con la contraseña porque la vas a necesitar para hacer un login con Instagram dentro de la aplicación del vídeo de hoy. Luego, el hecho de mandarte a los seguidores, no te preocupes. Luego vas a poder seleccionar la cuenta donde te quieres mandar los seguidores. Una vez que ya te he explicado todo esto, vamos a pasar al móvil y vamos a ver qué aplicación hemos traído en el vídeo de hoy. Bien, una vez que estamos en el dispositivo móvil, yo te voy a enseñar a mi cuenta secundaria. Tiene foto de perfil y mínimo tres publicaciones. Puedes tener como si quieres 100 publicaciones, pero no tengas menos de tres. Una vez que ya tenemos la cuenta secundaria preparada, lo tenemos todo. Vamos a ir al Play Store y vamos a escribir lo siguiente. Una vez que estamos en el Play Store, vamos a buscar Social Follower Boster, tal y como lo tenemos en pantalla. Una vez que ya lo hemos buscado, vamos a ir a esta aplicación que tiene el logotipo como de una estrella. Nosotros vamos a descargar y vamos a instalar esta aplicación. Si bajamos un poquito más abajo, veremos que tiene 50.000 descargas, más de 50.000 y tiene 4,7 estrellas sobre 5. Así que está bastante bien. Vamos a abrir esta aplicación y nos va a cargar lo siguiente. Esto es una especie como de plantilla. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas aplicaciones que también utiliza esta plantilla de aplicación. Parece ser que es una plantilla y bueno, pues la utilizan. Aunque veas aplicaciones con otro nombre y con la misma plantilla, bueno, pues son aplicaciones diferentes. Una vez que estamos en esta cuenta, lo que tenemos que hacer es pinchar en el apartado de login y aquí vamos a dejar seleccionado Instagram, como lo tenemos arriba. Vamos a pinchar en Introducir Username y en esta ocasión vamos a poner el nombre de usuario de la cuenta secundaria. Yo voy a poner DalotDalotIG, que es una cuenta que suelo utilizar yo para hacer pruebas. Pinchamos en Login, vamos a esperar a que termine de cargar y como veréis nos ha detectado la cuenta correctamente. Nos han sumado unas monedas arriba, teníamos 0, ahora tenemos 90 monedas y creo que fijéis que ya solamente por iniciar sesión nos deja enviarnos seguidores. ¿Por qué? Porque tenemos en este apartado principal los seguidores que nos podemos mandar. Tenemos el Instagram Followers, que son seguidores normales, que nos van a costar 4 monedas por cada seguidor. Quiere decir que quieres 10 seguidores, pues serán 40 monedas. El apartado de Real Active Followers, ignóralo porque te van a cobrar monedas de más para que no sean seguidores reales. Son la misma calidad que los Instagram Followers normales y lo mismo ocurre en el perfil de seguidores femeninos. Luego, en el apartado de Bot tenemos cuentas que tienen una calidad bastante baja pero que nos siguen llegando seguidores igual. Así que si quieres puedes hacerlo con el apartado de Bot. Quiero que os fijéis que en el Bot nos pone 3 estrellas, pero si realmente abrimos lo de Bot nos dicen que son 2 por cada seguidor. Ahora, si aquí queremos por ejemplo 10 seguidores, solamente nos va a valer 20 monedas y no 40 como en el primer apartado. Así que bueno, pues está bastante bien. Como te he dicho, arriba del todo tenemos las monedas que tenemos para gastar. En este caso tenemos 90. ¿Y cómo conseguimos monedas? Pues es tan sencillo como pinchar en el logotipo de las monedas. Nos va a cargar esta pantalla. No te asustes que no vas a tener que pagar nada. Aunque por aquí nos aparezcan precios. Arriba del todo tenemos un apartado que se llama monedas gratis. Vamos a pinchar en ese apartado. Y aquí tenemos dos opciones para poder conseguir monedas. Primero, un registro diario. Vamos a pinchar aquí todos los días y vamos a poder recibir monedas. Como veréis, nos las están sumando. Y luego tenemos el apartado de ver anuncios. Vamos a pinchar en este apartado. Bueno, aunque pinches una vez y te ponga que no hay anuncios disponibles, tú vuelva a pinchar. ¿Por qué? Porque a veces no te los carga correctamente. Vamos a esperar a que pase este anuncio que es de 20 segundos. Es un anuncio súper sencillo y veremos si nos suman las monedas o no nos las suman. De verdad que sí que nos la van a sumar y te lo digo porque ya lo he estado probando. Vamos a esperar a que llegue a cero. Y una vez que llega a cero saltamos el anuncio y como veréis nos están sumando las monedas arriba del todo. Podemos ver los anuncios que queramos. Y cada vez que pinchamos en anuncios y nos pongan que hay un error, volvemos a pinchar y nos vuelva a cargar un anuncio. No te preocupes por eso. Una vez que tenemos monedas suficientes solamente vamos a tener que ir a nuestro apartado principal que es el de las personitas que tenemos aquí abajo y vamos a seleccionar lo que queramos. Pero ahora para poder mandarnos seguidores a nuestra cuenta real vamos a pinchar en los tres puntitos. Vamos a pinchar en desconectar y una vez que nos desconectamos ahora vamos a introducir el nombre de nuestra cuenta principal. Y ahora te voy a explicar por qué hacemos todo esto. Una vez que ya tenemos monedas suficientes lo que vamos a hacer es pinchar arriba del todo en nuestro perfil y nos va a cargar esta lista de aquí. Si por un casual cuando vas a pinchar en tu perfil no te funciona porque tienes el logotipo del traductor, cierra y vuelve a abrir la aplicación. Porque es un pequeño bug que tiene la aplicación. Vamos a pinchar en añadir nueva cuenta y solamente vamos a introducir el nombre de usuario de la cuenta que queremos hacer crecer. Pues yo voy a poner Dalot. Vamos a pinchar en login y seleccionaremos los seguidores que queremos. Pues en esta ocasión los seguidores más baratos que son los seguidores bots. Pincharemos en enviar y la orden ya se va a crear. Simplemente vamos a seleccionar la cantidad en relación a las monedas que tenemos y pincharíamos en buy now. Y ya estaría. Directamente crearíamos una orden de seguidores y solamente tenemos que esperar a que nos empiece a llegar. No es ni de lejos la mejor aplicación que he traído en este canal, pero es una aplicación que nos va a permitir poder conseguir monedas viendo anuncios y posteriormente poder conseguir seguidores. Así que bueno, si lo vas haciendo poquito a poco seguro que vas consiguiendo más cifras dentro de tu cuenta Instagram. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.